Dominguinos bienvenidos a tu clase virtual para el día de hoy tenemos el tema la independencia peruana los virreyes ante la llegada de José de San Martín como ya hemos mencionado las rebeliones separatistas en el Perú fueron contenidas con mucho éxito por el virrey Fernando de Abascal experto en el arte militar y la estrategia era por ello necesario llegar al Perú para poder consolidar los movimientos exitosos del extranjero las conferencias de Miraflores ya con una avanzada edad Abascal se retiró del Perú en el año de 1816 y en su reemplazo dejó a Joaquín de la Pesuela su hombre de confianza ante la situación que se tornaba difícil para los realistas sobre todo en Lima donde surgían los movimientos en apoyo a la independencia el militar Pesuela decidió entrevistarse con San Martín en una especie de negociación la reunión se llevó a cabo en Miraflores en septiembre de 1820 un mes después del desembarco en Paracas en esta reunión el virrey le comentó a San Martín lo que venía ocurriendo en España la revolución del general del riego político y militar español que se levantó contra el rey y lo obligó a promulgar otra vez la constitución de 1812 en esos términos San Martín propuso la creación de una monarquía peruana con un rey español esta postura no estaba muy lejana de la posición de Pesuela sin embargo no estaba en condiciones de aceptarla puesto que no tenía la autoridad para decidir un cambio tan radical ante esta situación y la pasividad de San Martín encontró en la población de Lima decidió retirarse hacia el norte y establecer su cuartel general en Guaura para desde allí emprender sus próximas acciones las noticias de la llegada y estadía del general San Martín alentaron también otros territorios del norte del virreinato así a San Martín le fue más fácil operar por esta zona alentando e induciendo a la población a declarar la independencia el 29 de diciembre el cabildo de Trujillo comandado por José Bernardo de Torre Tagle ante las presiones ejercidas por San Martín declaró la independencia de Trujillo la expedición a la sierra José de la Cerna español militar y administrador colonial importante y general del virrein Pesuela fue destinado a las colonias americanas como general en jefe del ejército del alto Perú en enero de 1821 de un golpe de estado y asumió como nuevo virrey su mandato fue entre 1821 y 1824 la Cerna entabló negociaciones con San Martín esta vez mediante las conferencias de paz en Punchauc San Martín insistió con la propuesta monárquica y en junio ofreció a la Cerna el trono del Perú el general español sin embargo estaba tratando de ganar tiempo pues creo que recibiría refuerzos militares de la metrópoli algo que nunca llegó a concretarse pero el nuevo virrey tenía un plan diferente que resultó muy eficaz abandonar Lima y defender la sierra donde estaría más cerca a todos los recursos mineros más importantes y en una mejor posición estratégica desde ese lugar la Cerna lograría gobernar tres años más ahí a la derecha tenemos este retrato del virrey José de la Cerna pasamos a la siguiente página del texto y tenemos aquí 1821 la proclamación de la independencia del Perú tuvo lugar en la ciudad de Guaura donde San Martín proclamó la independencia por primera vez en noviembre de 1820 desde allí emprendió la toma de Lima ayudado además por un contexto en el que la ciudad estaba desabastecida y el virrey Pesuela había decidido abandonar la capital la llegada de San Martín causó pánico en Lima muchos temían que este fuera un levantamiento de indígenas similar a lo ocurrido con el líder Tupac Amaru II para callar estos rumores San Martín decidió convocar a los limeños para declarar la independencia del Perú el sábado 28 de julio el Cabildo de Lima el domingo 15 de julio de 1821 cumpliéndose el pedido de San Martín el alcalde, conde de San Isidro convocó a los vecinos a Cabildo Abier sin embargo no fueron citados todos los ciudadanos de Lima sino sólo los regidores perpetuos los títulos de Castilla los miembros de las órdenes militares el Cabildo Eclesiástico y los titulares de familias distinguidas reunido el Cabildo, el pueblo limeño se agolpó en las afueras del edificio gritando su adhesión a la causa independentista en medio de este bullicio los cabildantes que eran mayormente viejos representantes del colonialismo se aperturaron a aprobar el acta de la independencia que fue redactada por el abogado Manuel Pérez de Tudela la proclamación de la independencia se realizó en la plaza mayor de Lima por parte del general José de San Martín luego repitió esta ceremonia en la plazuela de la Merced la plaza de Santa Ana y la plazuela de la Inquisición hoy plaza del Congreso ahí tenemos entonces esta pintura donde se puede apreciar justamente el acto de proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 como dato histórico tenemos aquí un fragmento del acta de independencia del Perú con el objetivo de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general don José de San Martín el día de ayer cuyo tenor se ha leído e impuesto de su contenido reducido a que las personas de conocida probidad luces y patriotismo que habitan en esta capital expresen si la opinión general se haya decidida por la independencia cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de él todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española avanzamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos el protectorado San Martín protector del Perú a diferencia del caso chileno donde una junta eligió a Bernardo Gings José de San Martín no encontró ningún ciudadano que gozara del consenso suficiente para asumir el liderazgo del Perú esta falta de figuras era una expresión más de la actitud ambigua de la clase dirigente criolla frente al cambio del sistema pues apoyaban distintas causas según la oportunidad por este motivo a los pocos días de declarar al Perú independiente el 3 de agosto San Martín asumió el gobierno del Perú con el título de protector de la independencia del Perú el gobierno del protectorado fue un esfuerzo por implementar un estado con los primeros ministerios y símbolos nacionales necesarios para construir una conciencia común que sirva de soporte al nuevo sistema San Martín dispuso la fundación de la biblioteca nacional y determinó los símbolos nacionales de la bandera y el himno nacional Obras del protectorado San Martín emprendió reformas de carácter liberal aunque con limitaciones algunas fueron establecer la libertad de vientres que hacía libres a los hijos de los esclavos nacidos a partir del 28 de julio abolir el tributo indígena y los trabajos forzados además que a partir del momento todos serían llamados peruanos San Martín permaneció como protector ante la imposibilidad de un acuerdo sobre la forma de gobierno que debía tener el Perú San Martín era partidario de la monarquía constitucional para eventualmente adoptar la forma republicana esta opción sería la que ganaría más adeptos Pérdida de apoyo de San Martín Algunas acciones le valieron a San Martín perder el apoyo que hasta el momento había conseguido en ese contexto el virrey la Serna que se encontraba en la sierra fue fortaleciéndose ya que el general argentino no había llegado a esta zona a esto se sumó que muchos oficiales desertaron del ejército por falta de pago y que el almirante Cocran se llevó consigo a Chile los barcos que había confiscado en el Callao así como una importante reserva de plata ante esta situación San Martín viajó a Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar y solicitar su apoyo esto sucedió en julio de 1822 se desconoce el detalle de lo que hablaron en la reunión pero se deduce que San Martín pidió el apoyo del ejército de Bolívar para reprimir el ejército realista de la Serna por los resultados se sabe que no llegaron a un consenso pues San Martín dedujo que Bolívar no quería compartir la campaña independentista con él San Martín desilusionado se retiró del Perú en septiembre de 1822 y aquí tenemos justamente esta pintura donde se está representando el encuentro entre José de San Martín y Simón Bolívar avanzamos a la siguiente página del texto y aquí tenemos la Serna último virrey del Perú tras el éxito de San Martín el virrey José de la Serna se estableció en la ciudad del Cusco en la parte andina del territorio peruano la Serna decidió resguardarse con sus tropas realistas donde el contingente militar era mayor y podía dirigir la estrategia para retomar Lima desde ahí operó resistió y doblegó primero al ejército de San Martín y luego al del Perú cuando el libertador argentino abandonó el país posteriormente comandaría el ejército que enfrentaría Bolívar en 1824 en Junín y Ayacucho donde sería finalmente derrotado y expulsado del Perú como dato curioso la expedición de José de San Martín habría sido un fracaso si no hubiera contado con las donaciones que hicieron de forma libre muchos campesinos ellos donaron sus jornales y productos agropecuarios para financiar y abastecer la campaña libertadora los patriotas de la independencia José de San Martín argentino muy joven ingresó al ejército español y participó en las batallas contra la invasión napoleónica su estrategia en el Perú fue llegar a través del mar ya que observó la superioridad del ejército realista libertó Argentina Chile y el Perú Bernardo Higgins chileno estudió en el convictorio de San Carlos en Lima aunque no tenía formación militar fue nombrado comandante en jefe del ejército patriota de su país fue nombrado director supremo de Chile se exilió en el Perú y allí murió en 1842 José Faustino Sánchez Carrión peruano su primera manifestación fue ante el Río Abascal donde le planteó la necesidad de establecer la igualdad entre criollos y peninsulares difundió sus ideas por medio de los medios de prensa opinando contra la monarquía constitucional y politunanue peruano personalidad polifacética fue médico físico y estadista medió entre los realistas y patriotas a la llegada de San Martín al inicio del periodo republicano fue ministro diputado del congreso y presidente del consejo de gobierno bien dominguinos hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy gracias